Música Si, 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 si Para él estamos ¡Ey! 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 ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bolazo! ¡Invimos! ¡Bolazo! ¡Ya lo viste! ¡ типé ¡Golazo! ¡Bolazo! Más rápido, quédense la pelota, quédense la pelota. Eso, quédense la pelota. Quédense la pelota. ¡Eh! ¡Qué lo dice! Oye, Millón, quédense la cabeza. Chup, chup. Quédense la pelota. Quédense la pelota, le están poniendo. Quédense la pelota. Hola, estamos jugando ahorita. Estamos jugando a tocar ahí. ¡Eh, eh, no! ¡Eh, eh! ¡Ciérralo! ¡Ahora te va! ¡Ahora te va! ¡Ahí está! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Sienta, mi hijita! ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ciérrate! 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 ¡Eh! Acá está, acelero. municipality no te voy a ir ¡Saltala de ahí! ¡Se va! ¡Saltala de ahí ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Pero que se la hace! ¡Se la ve para que se la hace! ¡Saltala de ahí! ¡Tranquilo! ¡Beni! ¡Dándelo! ¡Dale! ¡Data bien! ¡Dévin Tuto! ¡Regresa! ¡Dodo acá! ¡Regresa! ¡Pero! ¡Centilo, kemi! ¡Pote las pelotas allá! ¡Ahí está! ¡Al fin! ¡Que lo hay en Peandi! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué es lo que está haciendo, papá! ¡Mira! ¡Choco, choco! ¡Choco! ¡Muyo! ¡Muyo! Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. 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 Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sácalo! �ciitaj yes 2 1 ¡Se Steven! ¡Stakelo! ¡Sácalo! ¡Está sueldo! ¡Está sueldo qué? ¡Darthé la rebala! ¡Susé! ¡Gol! 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 ¡Dale! 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 ¿Ested es de riva en cantaшachol refrigerator? ¡Viva en cantaшachol! ¡No ni federal! No sé, no sé, la verdad que no es fuerte. Este es yo lo que nos va a pedir. El amigo lo voy a cantar allá para cuando vaya a ser un niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Anda, anda! ¡Hásela! ¡Arrales! ¡La Vuelta, Carlitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!